Tres. Un poco más profundo. Baja un poco más. Profundamente. Cuatro. Más profundo. Más profundo. Cinco. Profundo. Ve muy profundo. Y encuentra ese recurso. Que hoy le darán honor a valentía. Seguridad. Permite que tu mente no consiente haga el trabajo por ti. Que tu espíritu viaje a través del tiempo y del espacio. Sin límite. Sin frontera. Y dime Nora. Eso que estás recordando. ¿Es de día o es de noche? ¿Es de día? ¿Es de día? ¿Y ahí eres adulta o niña? No, niña. Soy niña. Y cuéntame. ¿Qué está pasando ahí? Voy en el camino. Voy en el rancho de mis abuelitos. Voy en el camino. en una carreta y como cuantos años sientes que tienes ahí tengo 7, 8 tengo 7, 8 años vamos con mi abuelito vamos con mi abuelito y con quien más vamos con mis hermanos y mis primos con mis hermanos y mis primos y te gusta ir? si te sientes contenta? si y dime como es el paisaje, te gusta? que es el campo y huele a campo? si el campo vamos a ayudarle a mi abuelito y a que le van a ayudar a mi abuelito? en la cosecha? si con las vacas con las vacas y como se siente esa niña ahí de feliz? muy feliz muy feliz llénate de esa felicidad de esa alegría de estar con los tuyos con tu gente contenta? ¿estás contenta? ¿te sientes segura? con mi abuelita? con mi abuelita con nati con nati con nati mi mamá de mi papá y dime ¿les están esperando con algo de comer? si ella siempre nos espera con alegría siempre nos espera con alegría nos hace quesos ella hace quesos ¿les está haciendo quesos? y dime ¿te estás sentando a la mesa con toda la familia? si ¿cómo se siente eso? muy feliz porque somos muchos hay mucha gente ahí a la mesa ¿y cómo se siente estar ahí con la familia? muy a gusto seguro muy a gusto confortable muy confortable y nos vamos el solar ¿cuándo hay en el campo? y dime ¿cómo es el sol ahí? fuerte 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 calor ¿y cómo te sientes ahí? bien jugamos mucho y dime ¿la felicidad cómo es? tranquilidad tranquilidad paz paz reír llénate de esa alegría 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 ¿estás contenta? sí bien ahora que te estás llenando de esa felicidad de estar con la familia en el campo que los recibe con alegría y con sus quesos la abuelita pregúntale a esa abuelita pregúntale a la abuelita Nati si está bien ¿en dónde está? que sí está bien que sí está bien quisieras darle un abrazo a la abuelita ¿te ayuda a abrazarla? sí abraza a tu abuelita y ponla al tanto de todo lo que ha sucedido en los últimos tiempos o pregúntales ya lo sabe ya lo sabe pregúntale a la abuelita Nati si está en la luz ahora dile si tiene algún mensaje para ti y lo repites en voz alta por favor para que te quede de recuerdo que ella siempre me quiso mucho que ella siempre me quiso mucho aunque yo no fuera su nieta de sangre aunque no fuera su nieta de sangre yo también la quise mucho yo también la quise mucho porque era muy buena muy arregla pregúntale a la abuelita Nati Nora ¿qué te aconseja hacer con tu esposo? las abuelitas son muy sabias pregúntale qué te dicen que tome la decisión correcta puedes repetir ese en voz alta que tome la decisión correcta que todo va a estar bien que tome la decisión correcta que todo va a estar bien que me guíe mi corazón que me guíe mi corazón que sientes contenta con las palabras de la abuelita miren 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 Y además hacía de comer deliciosamente ¿Cierto? Así es Ahora le quieres decir a la abuelita Que ponga en tu corazón valentía Bien ¿Lo está haciendo? Sí Bien ¿Quieres decirle a la abuelita Nati Que pida autorización a la luz Para que retiren de ti todos los miedos? Ya no hace falta Son de cuando eras niña ¿Ya autorizaron? Entrégale todos esos miedos Las inseguridades también Que se las llenen Los míos Gracias. ¿Se siente bien? ¿Ahora quieres poner mucha seguridad? Bien. Ahora pídele a la abuelita que ponga más valentía en tu corazón, en tu espíritu. Porque no necesitaba ser tu nieta de sangre para que ella te quisiera y te amara igual. ¿Cierto? ¿Se siente bien? Excelente. Ahora pregúntale a la abuelita. ¿Qué puedes hacer con tu hijo el mayor? ¿Y lo que te diga lo quieres repetir en voz alta? ¿Qué puedes hacer con tu hijo el mayor? Que lo siga apoyando. Que lo siga apoyando. Que le diga cuánto lo quiero. Que siempre esté con él. Que siempre esté con él. Que con todos mis hijos. Que con todos mis hijos. ¿Quieres pedirle a la abuelita que también pida autorización a la luz de retirar de ti cualquier enfermedad que estuviera dañando tu cuerpo físico? Bien. 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 ¿Y qué hace la abuelita Nath y cuenta? Me ve Me ve con seguridad Me ve con seguridad y me sonríe Me ve con seguridad y me sonríe Excelente Que todo está bien Dice que todo está bien Que muchas cosas ya pasaron Que muchas cosas ya pasaron ¿Y a qué se refiere con eso la abuelita? Nora, ¿tú sabes? ¿Y a qué se refiere con eso la abuelita? ¿A problemas? ¿A dificultades? En los problemas En la vida ¿Entonces lo peor ya pasó? Sí Dice que sí Bien, excelente Que ahora tengo más fuerza Que ahora tengo más fuerza Eso significa que tienes mayor fortaleza Bien Si lo peor ya pasó Sí, lo peor ya pasó Lo más difícil Significa que todo lo bueno está por llegar ¿O que ya llegó? ¿O que ya llegó? Que ya llegó Excelente Nora Ahora que te das cuenta Ahora que te das cuenta Que lo peor ya pasó ¿Quieres darle oportunidad A las nuevas etapas en tu vida? A esas nuevas fases A ese nuevo periodo Sí Bien Dale oportunidad Entonces a lo nuevo Y yo te pregunto Y yo te pregunto Ahora que la abuelita Ahora que la abuelita se llevó Los miedos Y la inseguridad ¿Qué vas a poner ahí? En ese huecote tan grande ¿Qué vas a poner? Fuerza 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 Tranquilidad Tranquilidad Ajá Inteligencia Inteligencia El amor Amor Excelente Seguridad 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 Mi valentía Mi valentía Bien Ahora que has puesto Todo eso bonito En tu corazón Trae a tu esposo Ante ti Y dime ¿Ya está ahí? ¿Y qué le quieres decir hoy Nora? Que lo perdono Que lo perdono Que no le tengo ningún resentimiento Que no le tengo ningún resentimiento Maravilloso Maravilloso ¿Y qué más? Que ojalá Encuentre la tranquilidad Y ojalá encuentre la tranquilidad Y la paz Y la paz ¿Qué quieres pedir perdón También Por las cosas Que hayas Dicho O hecho Que lo lastimaron En su momento? Sí Bien Entonces hazlo Desde el fondo De tu corazón Y con toda honestidad Te pido perdón Por haberte ofendido Tantas veces No quería hacerlo No quería hacerlo Te pido que me perdones Te pido que me perdones Para que vivamos tranquilos Para que vivamos tranquilos Con armonía Con armonía Nora ¿Estás dispuesta A terminar hoy Una fase Un ciclo Con tu esposo ¿Le quieres desear bendiciones? Sí Bien Porque la misma posibilidad Tiene el de ser feliz Como tú Y solamente Desde el amor Es más fácil Desde el miedo Hoy lo liberas Y te liberas Sí Bien Yo quiero que sea feliz Bien Desea la felicidad Te deseo que seas muy feliz Lo quieres decir en voz alta Te deseo que seas muy feliz Te deseo que seas muy feliz Que encuentres la tranquilidad Y la paz Que encuentres la tranquilidad Y la paz Y dime ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? Bien ¿Y tu corazón? ¿Cómo se siente? Con eso que acabas de decir Tranquilo Bien Un poco triste Pero tranquilo Bien Eso es normal Es normal estar un poco triste Son los sentimientos Muy humanos Los que nos hacen ser humanos Bien Ahora verifica Si hay algún lazo Que te una a él Algún listón Alguna cadena Verifica Si hay algo Que te una a él Energéticamente ¿Qué consejo te quiere dar Con esta nueva etapa de vida Que hoy comienzas? Que todo va a estar bien Que todo va a estar bien Que estoy Fuerte Que soy fuerte Que soy fuerte Que voy a estar tranquila Que voy a estar tranquila Que voy a estar mejor Que voy a estar mejor Con toda esa valentía En tu corazón Esa seguridad Ese amor por ti Y también por él Porque también se puede amar de lejos Sabiendo que un ciclo termina Pero no tiene por qué terminar mal Como dijeran allá en el pueblo Ni a gritos ni sombrerazos No se necesita eso Desde el amor es más fácil Ahora pregúntale a la abuelita Si tiene algún mensaje Para tus hijos Que van a estar bien Que van a estar bien Contentos Porque estamos juntos Contentos Porque estamos juntos Porque es lo que ellos quieren Porque es lo que ellos quieren Que nos manda bendiciones Que nos manda bendiciones Nora, ahora que estás frente a la abuelita Ahora que ya le deseaste bendiciones a tu pareja Y que hoy cierras ese ciclo con ella Con tu pareja ¿Quieres perdonarte? Por esas culpas que antes traías cargando El pasado pasado es Ya pasó Sí Entonces hazlo, perdónate Y diga a la abuelita Que también se lleve de ahí Si todavía quedará algo Por alguna cosita de culpa Ya no hace falta En ese momento Hiciste lo mejor que podías Las culpas no nos ayudan ¿Se las vuelves a entregar? Si todavía hubiera ahí alguna cosita Ya se las vuelves a entregar? Bien hecho Y ahora siente ese amor en tu corazón Esa alegría de vivir Esa libertad que se experimenta Cuando cierras una puerta y abres otra Llénate de valentía Llénate de valentía De armonía De amor De positivismo De alegría ¿Qué más vas a poner ahí? No da cuenta El amor de mis hijos El amor de mis hijos También de los nietos Sí Maravilloso Aliviar Ajá Pon ahí el amor de los nietos Y dime ¿Cómo te sientes con esa seguridad? Muy bien Excelente ¿Quieres mandarles esa seguridad? Compartirla con todos tus hijos Sí Compártelas entonces Mándales un poquito Excelente Bien hecho Yo nada más quiero asegurarme Le entregaste todos los miedos a la abuelita Y la inseguridad Sí Excelente Bien hecho Ahora te pregunto Nora ¿Estás lista para regresar? Como una mujer renovada Con nuevos bríos Sí Cerrando un ciclo Y abriendo otro Maravilloso Sin discusiones Sin sombrerazos ¿Todo bien? Sí Excelente Buen trabajo Ahora darle las gracias a la abuelita Porque ya es hora de regresar Gracias 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 Bien Bueno abuelita Nati Yo también me despido de ti Sigue tu proceso En la luz Que la paz del universo Te acompañe siempre Bueno Ahora Nora Voy a poner una lucecita del universo en tu cabeza Y quiero que revises Si está todo tu cuerpo iluminado O hay alguna sombra en él ¿Cómo lo percibes? Blanco con rosita Blanco con rosita ¿Y en qué parte está esa rosita? En mi pecho Bien Ahora voy a bajar tus manitas Y voy a jalar ese color rosa Hacia tu garganta Para ver qué es o quién es Permite que se exprese Hermano ¿Hace cuánto tiempo estás? ¿Desde hace cuánto tiempo estás con Nora? Lo primero que llegue a tu mente No lo pienses Toda la vida ¿Y puedo saber quién eres? ¿Por qué la acompañas? Es como No sé si es mi papá No sé si es mi papá Aparece Pregúntale si es papá Sí Bien Sí Bien Pregúntale por qué te acompaña Para cuidar Para cuidarme Para cuidarme Para cuidarme ¿Es Herminio? Sí Bien Don Herminio Don Herminio ¿Y está con Nora Porque la está cuidando? Sí Si la cuida desde la luz Es más fácil Don Herminio Acá en la oscuridad No es fácil Porque ¿Quién puede cuidar si está en la oscuridad? Nadie ¿Quiere irse a la luz donde le corresponde estar? Sí Bien Herminio ¿Le está generando algún malestar? ¿Alguna cosa en su cuerpo? ¿A esta Nora? No 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 lo estoy No le estaba a usted generando la mala circulación ¿O el mal El mal carácter? Sí Tal vez sí Bueno ¿Le quiere pedir perdón Por haberle generado ese mal genio? Sí Bueno Entonces pídale perdón por eso Nora ¿Perdónase papá? Sí Bien Ahora revisa en tu corazón Si hay algún resentimiento Hacia él Revisa Bien Bien Entonces ahora sí permite que se vaya la luz Envuélvelo en luz blanca Para que pueda subir Don Herminio vaya hacia la luz Que es donde le corresponde estar Desde ahí arriba puede ayudar a su hijo y a sus nietos Bien Bien Y ahora dime ¿Qué vas a poner en ese espacio Que papá ocupaba? Armonía 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 Mucha luz Mucha luz Luz Excelente Felicidad Mucha felicidad Bien ¿Estás lista ahora para regresar? Sí Bien Ahora voy a contar del 1 al 5 Nora Y con cada número irás regresando Dueña de tu mente Y de tu cuerpo A la aquí A la hora Y cuando llegues a tu lugar de descanso Dormirás profunda Profundamente Y conforme vayan pasando los días Te sentirás cada vez mejor Renovada Juvenil Con nuevos proyectos de vida Emprendedora Y cuando veas a tu esposo Sentirás la tranquilidad de hablar Solo de hablar De dialogar sin discusiones, sin enojos Solo dialogar ¿Estás lista para regresar? Sí Bien Ahora vamos a verificar que todos los chakras estén alineados Alineamos Cubrimos con luz blanca 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 a la altura de los genitales ahora tenemos otro alínea, balancea y cubre con luz blanca ahora voy a empezar a contar con cada número te sentirás cada vez más ligerita, ligerita toda esa pesada desde tus brazos se va, fuera ya no la necesitamos toda esa pesadez se va las piernas, toda esa pesadez desaparece y te sientes muy ligerita ligerita, tranquila como si flotaras al viento muy feliz uno, estamos regresando dos estamos regresando muy ligera tranquila pero sobre todo feliz tres seguimos regresando cada vez más ligerita tranquila cuatro seguimos regresando cinco despierta después despierta Me siento muy relajada y muy tranquila. Bien. ¿Y qué recuerdas? Pues a mi abuelita. ¿Qué te dijo la abuelita? Que me quería mucho y que iba a estar bien, que iba a lograr las cosas que quería y que iba a ser tener la fortaleza y la tranquilidad. Que se necesita, ¿cierto? Y así te sientes, ¿cierto? Sí. ¿Verdad que sí? Muy a gusto. Excelente. ¿Quisieras compartir tu sesión? Sí. Ajá. ¿Qué fecha es el? 27 de octubre del 2014. Exacto. Bueno, quédate ya un momento. Sí. Bueno, vamos a ver... Gracias.